¡Suscríbete al canal! Nunca funcionó bien, fue un equipo que mostró solo momentos de buen fútbol, pero en definitiva, en líneas generales, fue un equipo que dejó mucho que desear en la mayoría de los partidos, especialmente jugando de local. Cuando River tuvo que ganar acá contra Juanico, un partido que perdió por dos tantos contra uno y con Atlanta Junior, no pudo levantar un nivel que uno esperaba debía tener el equipo de Ulises Bentancourt. Temprana eliminación de River frente a Juanico, empató 0 a 0 en el día de ayer, Ulises Bentancourt puso el cargo a disposición, pero la directiva lo respaldó y va a seguir siendo el técnico de River durante la temporada 2013. Veamos el compacto de los amigos de Canelones, el del empate River-Juanico en el Martínez-Monegal. Movió River, comenzó el fútbol aquí en el Martínez-Monegal, ya están jugando River y Juanico por la Copa de Clubes del Interior, los dos buscan el pasaje a la próxima fase del campeonato. Fracción, se viene, se viene Juanico, se viene Moreno, y se lo perdió Moreno en la boca del arco. Ahí se viene Diego Torres, ahí va Torres, está en el área Torres, le va a pegar Torres, la pelota que cruza muy cerca del caño derecho que defiende Pablo Doglio. Espera López, ahí va guardado. La marca de Camargo sigue guardado, Camargo no puede darse en el centro. ¡Oh! Le queda para López, está López, está Monserrat, increíble, está el rebote otra vez Monserrat y allá sobre el final la está sacando Juan Pablo Fernández con Cuatrini, con Ferrero. La va a buscar Cuatrini, ahí va Andrés, hace el centro Andrés Cuatrini, aparece Diego Torres por el segundo palo. Se lo perdió Diego Torres, ingresado por el segundo palo. Ahí va Cuatrini, va a hacer el centro Cuatrini, hace el centro Cuatrini, a ver quién aparece para el cabezazo, está el cabezazo y la saca el defensor. Y queda para Pablo Ramo, la busca Cuatrini, de todas formas hasta Cuatrini, la manda a Santeres Cuatrini. No llegaba Moreno y la pelota se va a perder. Señoras, señores, ha pitado aquí Christian Bouvier, en el estadio Eduardo Martínez Monegal. Ha terminado el primer tiempo, Juanico y River empatan sin goles. Movió el conjunto de Juanico, está en marcha la segunda parte. Empatan 0 a 0 por la llave acá, Juanico y River. Martínez busca sacar la visibilidad de Monserrat. El centro, la peina en el cabezazo, ahí está y se lo pierde. Solo de cara a Diego Monserrat, tuvo la apertura, River, no lo pueden creer sus hinchas. Ahí la pelea Peraza, ahí la tiene Peraza jugando con Diego Torres. Espera Moreno por el otro lado, la tiene Torres, se para, cambia de frente. Va a buscar a Moreno, ahí se le pega a Luis, está Moreno. ¡Ay, ay, 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 ay! Algunos lo gritaron en la tribuna de Juanico porque la pelota pegaba en la red, pero era del lado de afuera. Hace más frío aquí en el estadio, a medida que cae la noche, el remate y las manos ahora de Diego Monserrat. Ahí va el remate, entra el palo y Monserrat. Impide en el gol luego la saga Gallego. Lo tuvo River, la mano de Diego y el palo. Lo acompaña Ferrero, hace la personal, Torres se quita un hombre de encima, que era Pérez. Sigue Torres, va a buscar el área, Torres lo agarra de atrás, tiene que ser roja, ¿eh? Se tiene que ir. ¡No! Ah, para mí se tiene que ir. Sacó su cartón amarillo, el árbitro del partido. Ahí viene el tiro de esquina para River. Ahí viene el centro, el cabezazo. Estuvo cerca River en esta... Nadie en este sector. El centro la saca Monserrat ahora con su puño, es el rebote, no hay nadie. Para mí fue... ¡Ah! Para mí la sacaron de adentro. El línea dijo que no, ¿de dónde salió esa pelota Mario Fabri? La sacó Martín Díaz de la línea, un poquito más adentro, un poquito más afuera. ¿Quién lo sabrá desde acá de esta posición? No. El línea vino enseguida, está bien ubicado, excelentemente ubicado, y con la mano derecha, levantada, hacía señas de que no había ingresado. Ahí va Luis Moreno. Ahí falta sobre Luis. Y va a haber otro cartón amarillo ahora para el jugador de River, que es Pérez. Se va, se va, se va, se va de la cancha, ¿eh? Se va expulsado el jugador de River, que es Mauricio Pérez, ¿verdad? Los Josefinos quedaron con 10 en cancha. La tiene Ferrero, va a buscar a Luis Moreno. Ahí está Luisito Moreno, ¿eh? Si la hace bien Luis está. Ahí va Moreno, va a ser el centro de Moreno para Torre. ¡Ah! ¡Qué bien la hizo Luis! Le queda un minuto reglamentariamente del partido. La tiene Torres. Ahí va Torres, le va a pegar Torres, le pega Torres. Pablo Doglio se queda con la pelota. Ahí va Ferrero, se saca un hombre de encima. Toca con Torres, viene Torres por la derecha. Ahí va Diego Torres. Al piso Torres, falta, sí señor. Va a haber tiro libre para el club atlético. Expulsión ahora para otro jugador del conjunto de River. Que se va de la cancha, queda con 9 el conjunto Josefino. Ahí está Peraza con Torres. Ahí viene Torres para el gol, viene Torres, viene Torres. Falta, falta, falta y se tiene que ir. Va a quedar con 8 ahora. El conjunto de River se va expulsado Rodríguez. Queda con 8 River. Se va expulsado Rodríguez ahora. Señoras y señores, ha pitado Bovier. Terminó el partido. Clasificó el club atlético. Juanico ha quedado eliminado. River. Central ganó por goleada. 3 a 0 en el estadio en la mañana del día domingo. Fue muy superior a Nacional. Desde el minuto 0 hasta el minuto 90. Con muy buenas actuaciones de algunos de los jugadores. Especialmente la solidez del fondo. Ganó mucho con Silveira en ese lugar. En la mitad del terreno. Un muy buen partido de Velasco y de Cabó. Bien Hernán Delgado en la mitad del terreno. Y un muy buen primer tiempo de Fernando Garracino. Central fue dominador absoluto del espectáculo. Ante un Nacional realmente inconexo. Y por momentos deflecado en el terreno de juego. Ganó Central con autoridad el partido. Por 3 tantos contra 0. Y es el primero de la serie. También Nacional. Aquí está el fútbol. Luego venimos por el Canal 3. Fútbol 2013. Con la pelota Orsi. Ahora Charles Castro. Daguerro. Por derecha con Castiglioni. Que hoy regresa al equipo tricolor. Tras la suspensión de 3 partidos. También lo hace Melonio. Que va de arranque en el equipo de García. Gastón Rodríguez. Ahora Álvarez. La tiene Leonardo. Otra vez con Gastón Rodríguez. Daguerro. López. Rebotaba la pelota en Velasco. Y la viene a buscar Pablo Cabrera. Viene el chumbo. Lo tocaba. Había falta. No la cobraron. Se la dieron a Pablo Cabrera. Quedó sentido. Tendido en el piso. Pero el partido sigue. Viene Pablo. Puso en el medio. Rebotó. Otro rebote. Le quedó para el chumbo. Pica. Agarra Sino. La tiene el chumbo. Remató. Al arco. El arquero dio rebote. Viene el Júlio Tarnán. Y le cobran falta sobre el arquero. La tiene el Tato Rodríguez. Toca bien para Barrotti. Se suma ahora Álvarez. Se fue de la marca del futbolista Delgado. Vino el centro contra el área. Se fue por el otro lado. Ganaba Brito. Después la saca Silveira. Ahora Rodríguez. Otra vez por izquierda para que se cruce. Garracino. Se fue bien de la marca de Charles Cato. ¡Rebató! Esta fue buena. Se fue muy bien. Un zapatazo barro contra el palo derecho. Sacudió la morra. La mañana gris del domingo. Ahora Daguerro. Va Daguerro. Pone para Barrotti. Tiene Barrotti. Vino el centro contra el área. Otra vez el oso Rodríguez. Lo marca Barrotti. Saca Rodríguez para el futbolista Garracino. Le quedó para Cabrera. Cabrera para Garracino. Está habilitado. Está habilitado Fernando. Vino el centro para Cabrera. Acá puede estar. Cabezazo. ¡Está! El arquero. El arquero. Lo marca. Pie firme el oso Rodríguez. Se la deja. Cabó. Sale bien. Cabó. Marcando presencia a la mitad de la cancha. Generando el fútbol por derecha para Hernández. Se viene central. La pelota para Hernández. El gao. Si llega hasta acá. ¡Acá está! Se la sacaron justo del buche. Cantaba el primero. Lo tenía Hernández. El gao. Se la tocó justito a Álvarez. Le quedó el chumbo Hernández. De cucharita arriba para Pablo Cabrera. La perdieron. Pero se la regalaron a Delgado. El remate al arco. Y otra vez el portero Ruiz. Va el tato. Gastón Rodríguez. Suben todos esos hombres. Al rebote López. Va Nacional por el primero. La pelota quieta. Vino el centro. Rebotó. La sacaron. El arquero rebotó. Y Opsay. No vale nada. Opsay. No vale absolutamente nada. La tapó el arquero. Después Opsay. Del futbolista Gastón Rodríguez. Que convertía. Sí señor. Viene en línea de aquel costado. Señor Ricardo Dos Santos. A los 19. Llegó Nacional. Lo tuvo. Otra vez. Cabó. Partido trabado. De mitad de cancha. Ahora sí abrió muy bien el fútbol. Por derecha central. Viene Pablo Cabrera. ¡Ese toca! ¡Afuera! ¡Afuera! El chumbo acabó. Ahora Dilgado. Otra vez por derecha. Abriendo bien la cancha. Ensanchándola. Vino con otro centro al área. Para Cabrera. ¡El arquero! Allá está el chumbo. Le pegó. Y el arquero Ruiz. Fenomenal los dos. El tiro libre. Y la atajada de Ruiz al córner. Tiro de esquina para central. Le va a pegar el chumbo. Allá vino el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! El oso Rodríguez. ¡Gol! 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 De central. El cabezazo fuerte. Contra el palo zurdo del arquero que quedó parado. Mirando como la pelota se metía. Muy bien contra el palo zurdo. Centro del chumbo, Hernández. Cabezazo fenomenal del futbolista. Marcelo Rodríguez exactamente a los 29. Abre la cuenta el decano. Lo hizo Marcelo Rodríguez. Aunque el fallo del tribunal la sale. Salga en contra. Vino al centro. ¡Al medio! Se lo perdió. Se lo perdió con Gastón Rodríguez. Le quedó Hernán. Hernán para Pablo. Y sube el chumbo. Si lo ve está el otro. Acá la tiene. Se le agrada al chumbo. Entró el chumbo. Acá está el segundo. Pégale. ¡Acá está! ¡Ruiz! 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 Busca el empate en esta. Llegó Melonio. Rebotó. La sacaron a media. Le quedó Fabián López. Viene Fabián López. Otro envío al área para Melonio. La sacaron. Le va quedando a Álvarez. Va a caer otro centro. Viene el centro a medido al área. Salió el arquero. Golpe de puño. Otra pelota al área. Le quedó a Fabián López. Rebotó y la perdieron con Hernán Delgado. Cuando el árbitro del partido. El señor Carlos Otaiza de Florida. Dice que no hay más tiempo. Se nos terminó la primera mitad. Gana central. Gol de Marcelo Rodríguez 1 a 0. Allí habla Otaiza con Juan Cabrera. ¿Y lo está expulsando? Lo expulsó a Juan Cabrera el árbitro florense. Mirá. Algo pasó en el entretiempo. Se tiene que ir Juan Cabrera. Y lo va a expulsar a un futbolista de Nacional. Nacional también. Al 24, Sebastián García. Expulsado Sebastián García. En marcha el fútbol. Ya juega el segundo tiempo. Central y Nacional. Central 1, Nacional 0. Lo vimos por Canal 3. Ya le pegaron al arco. Rebotó y le quedó a Cabrera. Pone el cuerpo y a correr. Y se vienen dos contra tres. Se viene Pablo Cabrera. Si la hace bien está el otro. La tiene Cabrera. Se fue de la marca de López. Acá está. Vamos, Cabrera. La sacó Ruiz. Después falta de Cabrera. ¿Lo va a echar? Ah, lo expulsó a Cabrera. Qué lástima. Lo expulsó por la falta Ruiz. Fue con mucha fuerza a Cabrera. Se le termina el partido a Pablo. Viene López. Cuando se viene el número 17 al Nacional. Ya le digo quién es. Acá la tiene López. Pone para Melonio. Lo perdió a Melonio. Se metió en el área. Remató. Afuera. Esta fue buena Nacional. Partido importante. La dejaron para Piazzoli. Lo perdió el oso. Se metió Piazzoli. Va a rematar. Remató. Rebotó. Hay que sacar. La sacaron justo y falta después. Bien Velasco hoy. Le quedó a López. Vino con el centro. Arriba. Saca Delgado. Gana para Chacón. Téngala. Le quedó a Velasco. Buena pelota. Buena guinda para Delgado. Atención que acá está el otro. Si lo hacen bien. Acá lo canto. Viene Delgado. La dejó por la vultura. Pegale Bustos. Pegale Bustos. Acá está, acá está, acá está. Palo, palo, palo. La sacaron. Lo tiene Delgado. Acá está. Gol. 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 Descentral, clasificación. Descentral, clasificado. Gol. Azo, descentral. Lo hizo Hernán Delgado. Salomero hacía que lo hiciera Bustureira. Pero la pelota increíblemente pegó en el palo. Lo aguantó central, le dije. Le van a quedar espacio. Le va a quedar la última, evidentemente, para que tenga el gol central y quitar la historia. La van a tocar en corto. Entre Castro y Castiglione llegó Castro. Rebotó la pelota en Chacón. Le quedó a López. Levantó el envío. Está habilitado Piazzoli. Corrió por el otro lado. Salió de adero de la conversación. Le quedó Piazzoli. Vino el centro, al medio. El arquero dio rebote. Rebotó y la sacaron. La están sacando. Justito. Bien central. Centro contra el área. La sacaron. La devolvieron. Va arriba Delgado. Gana Delgado. La dejó para Rodríguez. Y atención. Que acá se vienen tres contra dos. Si la hacen bien, está el tercero y lo canto. Acá se viene Rodríguez. Si la hacen bien, está el tercero y lo canto. Por el medio. Acá está. Vamos, vamos. Busto. Acá está. Golazo. Ay, lo robó. Ay, lo robó. Penal, 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 penal. Cobró. Penal. Hay espacio. Está nervioso Nacional. Está quedando eliminado. Y hay penal. Va a dar la orden. Cuando iba a definirlo, tocó allí. Pierna zurda. Llegó Rodrigo. Remató. Gol. 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 De central. Lo hizo Rodrigo Butureira. En el espílogo mismo del partido. Central y golea. Central 3. Nacional 0. Ganó central. Aquí en el casto Martínez La Guarda. Un partido que era complicado antes. Se lo hizo fácil después. Los goles de Marcelo Rodríguez. De Hernán Delgado. Y posteriormente, como lo vimos recién, del futbolista Rodrigo Butureira. Central es primero de su serie. Ha ganado el decano por tres tantos contra siete. Universal fue a Valdense con la imperiosa necesidad de ganar. Después de unos primeros minutos, unos 20 o 25 minutos, que no la pasó bien porque Esparta le generó alguna chance de gol clara. Y una de Vardallo que ustedes van a ver muy clara, que se perdió un gol increíble. Universal, a partir de gol de Iturburu, que ayer apareció en su mejor nivel. No había jugado bien Iturburu hasta ahora en Universal, pero ayer jugó un gran partido para el equipo Oliverde, siendo la gran figura. Se encontró con un encuentro que lo dominó después del gol de Iturburu del primero. Lo dominó y se quedó con una victoria realmente trascendente. Estaba obligado a ganar Universal, o al menos a no perder en el día de ayer. Ganó el equipo Oliverde. Va a jugar con el general de Coroña en la próxima fase. Y aquí van las imágenes más importantes del partido. Universal logró una gran victoria jugando en Valdense frente a Esparta. No la pasó bien en el arranque del partido, pero después lo dominó el encuentro en Valdense. Y logró la clasificación después de una semana bastante tormentosa. El centro de Román contra el área. Le queda para Vardallo. Primer remate al arco. Y Márquez se va a quedar con la pelota en el remate del volante de la selección de Colonia. Un momentáneo muy clara. Este es Diego Cardoso. El centro contra el área. El cabezazo de Coutinela. Allí está Vardallo. Pelota que saca a Ginori y el palo, en definitiva. Y Márquez se queda con el balón. Universal que en estos minutos era dominado por el equipo de Esparta. Vendrá este remate de Cerdeiro. Afuera, el tiro libre del hombre de Universal. Seguía atacando el equipo local. El centro contra el área. Una chilena. Va Cardoso. Remató. No le pudo dar bien. Pelota que se va afuera. Pifío el hombre de Esparta y no le pudo dar a la pelota. Allí va Vardallo buscando a Julio Flor. Pelota que va contra el área. La tiene Román. Metió el centro. El cabezazo potente. Y arriba del hombre de Esparta. Y se salvó el equipo de Universal. Hasta ahí el dominio de Esparta. Que le quedaba una más. Esta de Vardallo solo. Solo, solo. Erró un gol increíble ante la salida de Márquez. Se acaba de salvar el equipo de Universal. Después de haber sufrido Universal en los primeros 30 minutos. Vendrá el gol de Gustavo Ituruburu. El pase muy bueno de Leandro Méndez. Va Ituruburu. Una delicadeza a la definición del floridense. Para meter el primer gol del partido. Muy bien Méndez. Descargó para Ituruburu. Se dio el arquero y Colman. Y por arriba el floridense la mandó a guardar. Festeja el hombre de Florida. Que no había tenido buenos partidos en Universal. Pero que ayer jugó un gran encuentro para la victoria del Viverde. Por un tanto contra cero. Y ese golazo de Ituruburu. Para todo el festejo de la gente de Universal. Que fue a Valdense a prediciar el partido. Va Diego Cardoso. El centro cabellazo de Coutinela. Pero esta que se va fuera. Cerca también del arco de Alejandro Márquez. Final del primer tiempo. Con una victoria de Universal. Por un tanto contra cero. Que fue muy eficaz. Porque aprovechó esa jugada de gol. Que le posibilitó estar ganando el partido. Arranque de la segunda mitad. Y en el arranque mismo del partido. Universal va a marcar una diferencia indescontable. El pase de Cerdeiro. Van contra la punta derecha. Ahí está Ginoria peleando balón. En el arranque del segundo tiempo. Que lo tendrá Universal como protagonista. Abran tocando una pelota contra la punta derecha. Va Méndez. Otra vez para Gustavo Ituruburu. Escapa de Coutinela. Se mete en la última zona. Va a rematar. Golazo de Ituruburu. Realmente definiendo muy bien otra vez el delantero. Escapaba de Mancilla en definitiva en la última jugada. Allí está. Metiéndose al área. Lo ganó en velocidad. Lo desestabilizó el 2. Pero en definitiva. Ituruburu mandó la pelota contra el arco de Coleman. 2 a 0. Y prácticamente Universal comenzaba a definir su pasaje. A la segunda fase de la Copa de Clubes del Interior. Y festejo con los compañeros. Con Méndez. Con Shinoria con Bravo. Para una victoria de Universal realmente muy importante. Bueno, acá vendrá una jugada donde habrá expulsión para el número 15 del equipo de... Para Sebastián Viera. Del equipo de Esparta. Se queda con la pelota. No sé cuál es el tema del árbitro que advierte que no le hace caso el jugador de Esparta. Otro viene a protestarle que es Wilson. Amarilla para el número 15 para Sebastián Viera. Y más complicado aún Esparta que estaba perdiendo 2 a 0. Y se va con Roja. Una tontería. El jugador de Esparta realmente quedó con 10 Esparta en el partido. Bueno, y ahora vendrá la expulsión de Matías Abrán. Que tenía amarilla también del primer tiempo. Y en definitiva en esta segunda pelota. Primero restó de cabeza. La sacaron desde el área. Ahí está una infracción muy fuerte de atrás. Vendrá la amarilla para Matías Abrán. Y también verá la roja. Una baja importante en Universal para lo que viene. El partido con el general de Colonia. Allí está Abrán. Que algo protesta también. Tarjeta amarilla para el número 5 de Universal. Se gana la segunda amonestación. Y va a ser la roja en el partido para el hombre albiverde. Una baja realmente sustancial para el futuro del campeonato. Va a sacar Alejandro Márquez. Un pelotazo largo. Tendrá otra muy clara otra vez el floridense Ituruburu. Que ahí va. Escapa de la marcación de dos homens. No lo podían parar. Estaba intratable. Realmente se mete al área. Pisa al área. Pero en definitiva se la entregó el arjero Colman. Pudo haber sido el tercero de Universal. Y acá vendrá la expulsión de Gianluca Sacco. No muy clara porque no tuvimos las imágenes de qué pasó en la jugada. Protesta en los hombres de Universal. Al línea. Que aparentemente fue el que denunció. Y se va de la cancha expulsado. Gianluca Sacco. El número 16. Quedó con 9 Universal. Y estaba con 10. El equipo de Esparta en el partido. Pero estaba ganando Universal por dos tantos. Contra cero. Faltaba mucho para terminar igual el encuentro. Va Esparta. Centro de Román. Piden penal por mano de Bravo. No se los dio el árbitro. Y va Universal. Va a tener una más ahora. Con Britos primero. Mandando un pase en profundidad para Iturbur. Y el arquero de cabeza que la está sacando del área. Despejando el peligro. Va Esparta ahora. El jugador Nicolás Román. El centro contra el área. La pelea a Cardoso la hizo muy bien. Pudo hacer gol perfectamente. Era un golazo realmente para el equipo local. Pero se fue por encima del travesaño. Y vendrá el gol de Universal. Después de esta jugada de Esparta. Otra vez Cardoso. Enganchó una, dos veces en el área. La toca atrás. Vendrá un centro de Wilson contra el área. Le quedó para la ubicación de Cutirela. Va a rematar. Pero en definitiva. Ebar Mardallo era el número ocho. Rebotó la pelota en Márquez. Y acá nacerá el tercer gol de Universal. Ahí está. Ya en la cancha. El jugador Mauro Vico. Que va a tocar para Martín Ornes. Y el recién ingresado. Con un puntazo contra el palo derecho. Manda el tercer gol de Universal. Y liquidación total del partido. Un buen pase de Vico. Llegaba a Britos por derecha. Por izquierda Ornes. Para colocar el partido. 3 a 0. Ahora en la cancha de Valdense. Y darle a Universal. Una victoria realmente muy importante. Y dejar al equipo. Alvinegro de Esparta. Eliminado. De la Copa de Clubes del Interior. Un par de incidencias más. Una roja de Mansilla. Por esta infracción en la última zona. Y mano también del número 4 del equipo de Esparta. El árbitro no va a dudar. Le va a sacar. Es el tercer expulsado del partido. Le va a sacar tarjeta al número 4 del equipo de Esparta. Amarilla primero. Ya tenía amarilla. Roja después por parte de Martín Martínez. El árbitro de Canelones del Este. Y después una denuncia de línea del partido. Contra Johan Wilson. Contra el número 11. Que también se fue impulsado. En este caso roja directa. Quedaban los dos con 9 jugadores en el partido. En definitiva. Con 8 jugadores que dio Esparta. Con 9 Universal. Y en definitiva se va a terminar el encuentro. Después de mucha protesta. Victoria contundente. Clara. Y con mucha autoridad. Del equipo de Horacio Ferraro. Que avanza como segundo. A la próxima instancia. De la Copa de Clubes del Interior. Rionero jugó muy mal. Y usted dirá. ¿Cómo se explica el 3 a 0? Y bueno. Se explica porque. Ante un rival muy débil. Como es Tierra de Campeones. Hubo dominio del equipo Zebrita. En el segundo tiempo encontró más espacios. Teniendo en cuenta que se adelantó un poquito más Tierra de Campeones. Pero. Ante un rival de esta naturaleza. Rionero jugó un flojo partido. Especialmente en el primer tiempo. El ingreso de Marco Bassini fue muy importante. Se lesionó a Fabricio Martínez. Pero parece que llega. Para el partido del próximo fin de semana. Frente a Polancos de Nueva Palmira. Rionero que no jugó bien. Que tiene que mejorar bastante. Pensando en la próxima fase. Que mostró un equipo con algunas caras que. A uno lo sorprendieron. Y otros que no estaban. Caso Diego Scott. Por ejemplo. Que no fue de la partida. En la jornada de ayer. Caso Marco Bassini. Que definitivamente entró. Porque Fabricio Martínez se lesionó. Pero fue el gran protagonista del encuentro. Anotando los tres partidos. Los tres goles. Perdón. De Rionegro. Para una victoria. Que lo clasificó primero en la llave. Para jugar ahora. Con Polancos de Nueva Palmira. Primero. De visitante. Aquí van las imágenes de la victoria. Del equipo Sebrita en el estadio. Rionegro jugó con Tierra de Campeones. Buscaba la clasificación. El equipo Sebrita. Para la próxima instancia. De la Copa. Ahí está todo el plantel de Rionegro. Del día domingo. El partido se jugó en el estadio. Este es Tierra de Campeones. Un equipo que estaba eliminado. Y que prácticamente venía solamente a cumplir. Aquí a San Jose. Enfrentando a los Sebritas. El sorteo de los capitanes. Fabricio Martínez es el capitán de Rionegro. Allí está posando para los fotógrafos. Y comienzo del partido. Rionegro que no jugó bien. Eso vale decirlo. Le faltó volumen de juego al equipo Sebrita. Y tuvo que esperar el ingreso de Marco Bassini. Para marcar diferencias en el partido. El arranque del encuentro. Que fue friccionado. Fue trabado. Y con equilibrio. Entre los dos equipos que jugaron en el estadio. Casto Martínez La Guarda. La primera para Tierra de Campeones. Que roba una pelota. En tres cuartos de cancha. Un centro al área. Y allí va cerrando Rionegro. A medias por Maccheroni. Un enganche muy bueno del número 9. El remate. Y el rebote. El Mariano Quevedo. Que definitivamente saca la pelota. Allí está Rionegro. Ahora respondiendo en ese primer tiempo. Que fue realmente para el olvido. El pase de Mauricio Cabrera. Para Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez que mete la pelota en el área. Fabricio Martínez que entra. Pero no llega. Y el arquero descuelga bien. Para quedarse con la pelota en el círculo central. Más de Rionegro. Una de Enzocola. Una muy clara de Fabricio Martínez. Que llegó para definir. Pero rebotó la pelota en el gobrero. Y posteriormente en un defensa. Y la pelota se fue al córner. Martín Díaz. Ahora para Enzocola. El pase para Germán Travieso. Que aparece en la última zona. Va a buscar el centro contra el área. El cabezazo. Y la sacan prácticamente de la línea. Con un cabezazo de Fabricio Martínez. Después la pelota va en el palo. En la jugada más clara de Rionegro. Hasta ese momento. Fabricio Martínez. Un patadón. De un hombre de tierra de campeones. Que le va a provocar después la salida. Lo vamos a ver más adelante del terreno de juego. Un pase de Martín Díaz. Muy bueno para Enzocola. El centro atrás. Y el arquero del hoyo. Que se queda con la pelota. Para salir para el equipo de tierra de campeones. Poco de Rionegro. Pero en las jugadas había sido el que había llegado con más insistencia. Gran pase de Fabricio Martínez. Remate de Enzocola. Y el arquero que la tira al córner. En otra llegada clara de Rionegro. Que buscaba el primer gol del partido. Otra vez cola. Para Martín Díaz. Para el jugador Mauricio Cabrera. El remate contra el arco. Y el arquero que se arroja. Y sin problemas contiene. Acá está el cambio. Importante. Ingresa Marco Bassini. Pasando la media hora del primer tiempo. Sale Fabricio Martínez. Lesionado. De uno de sus tobillos. Y va Rionegro. Va de Los Santos. De Los Santos tocando la pelota contra el palo. Contra la punta derecha. El centro. Y el árbitro advirtió penal. Lo vamos a repetir. Aquí está. Pega en el brazo izquierdo del hombre de tierra de campeones. Y el árbitro del partido a los 38 minutos. Cobra penal para Rionegro. Que lo va a transformar en gol. Marco Bassini de esta manera. Mira, remate trabado del ariete de Rionegro. De todas formas fue fuerte al medio. El arquero eligió el palo izquierdo. Y anota el primer gol para el equipo Sebrita. Y el festejo de Bassini a los 39 minutos de la primera mitad. Para colocar a Rionegro arriba. En un partido que, reitero, hasta ese momento estaba complicado para Rionegro. A pesar de que había sido el que había dominado el pleito. Estaba ganando por un tanto contra cero. Saca Rionegro otra vez. La tiene en la punta derecha Martín Díaz. Para de los Santos y el final de la primera mitad con Victoria Sebrita por un tanto contra cero. Segundo tiempo. Donde Rionegro va a marcar una diferencia importante en el marcador. Ahí está saliendo tierra de campeones desde el fondo en el arranque de la segunda mitad. Y en las primeras incidencias del tiempo final. Un centro contra el área. Va a descolgar Viglianti con los puños sacando bien la pelota. Y sale Rionegro. Le queda para Fabricio Martínez Bravo. La mete contra la última zona para Martín Díaz. Una pelota que parece que se va. Pero en definitiva logra contenerla Martín Díaz en un gran esfuerzo. La toca atrás el remate de Cardoso. Pasó contra el par izquierdo afuera. Se salvó el equipo de tierra de campeones. Otro remate de Cardoso que pareció que entraba. Pegó en la parte exterior de la red. Un buen ingreso de Cardoso. Y después también de Falero. Un centro de tierra de campeones. Se le escapó a Viglianti. Pero en dos tiempos el arquero de Rionegro se quedó con la pelota. Va Fabricio Martínez Bravo. El pase contra la derecha para Germán Travieso. El centro al área. El remate en definitiva. Se pierde afuera. Rionegro buscaba el segundo. Centro de Bassini. Que fue una buena figura. Tocaron para Enzo Cola. Se va a dar media vuelta el delantero de Rionegro. Va Cola. Sigue Cola que va a tocar con Germán Travieso. Que le marcó el pase. Vendrá el centro contra el área. Y el arquero sacó y complementa antes de la defensa. Otro centro contra el área. Viendo el centro y el cabezazo ahí. De un hombre de Rionegro que contuvo bien el arquero. Otra vez Martínez Bravo. Cambió la pelota para Cardoso. Que llega por izquierda. Por el medio Bassini. También Cola. El centro para ellos dos. Pero ninguno logra conectar la pelota. Va Enzo Cola. Deja de ver una hora para la ubicación de Leandro Cardoso. Cardoso que toca la pelota para Fabricio Martínez. Otra vez para Cola. Bassini. El cabezazo. Y no pudo definitivamente un hombre de Rionegro en la boca del arco. Que era Cola, creo. Conectar para marcar el segundo gol del partido. Pase para Cardoso. Otro centro para Marco Bassini. Miren esta. Un remate bárbaro. Pegó en el palo. Y se salió Tierra de Campeones. Ya merecía Rionegro el segundo gol del encuentro. Está sacando la pelota. Nicolás Viglianti. Vino para De Los Santos. Un buen pase para el lateral derecho de Rionegro. Va a buscar el centro contra el área. Va Cardoso. Pero cometía infracción. Después llegando Martín Díaz. Contra la última zona. Y aquí sí vendrá Travieso. Que va a tocar con Falero. Hace una mague. Y lo barra el hombre de Tierra de Campeones. Una muy buena jugada de Falero. Que reitero. Ingresó bien en el partido. Fue figura preponderante. Por aquí genera el penal. Que va a provocar el segundo gol de Rionegro en el partido. Muy bien Falero. Y aquí va Bassini con pierna zurda. Cambió la pierna. No sé por qué. Pero cambió la pierna. Bassini con pierna zurda. Venció al arquero. Y colocó el 2 a 0. Liquidaba el partido totalmente Rionegro. Otra vez Marco Bassini anotando el segundo gol del partido. Para el equipo. Sebrita. Que le daba evidentemente los tres puntos. Y la clasificación como primero en la llave. Está sacando la pelota. Tierra de Campeones. Ya dominaba Rionegro el partido. Totalmente. Sin jugar un gran encuentro. Pero lo dominaba al fin. Pereta que tiene Falero. Hace un enganche. Una mague. Dos, tres. Lo barren. Un patadón realmente muy fuerte de atrás. De Zulino. El hombre de Tierra de Campeones. Y el árbitro no dudó. El floridense. Para sacarle la roja al número 4. Que levanta la mano y dice yo no fui. Pero acá no queda otra. Roja para usted. Roja directa señor. Se va de la cancha el hombre de Tierra de Campeones. Ahora el equipo celeste es el que ataca por punta derecha. Y le va a generar esta jugada a Rionegro. Pelota al medio. Nadie le puede pegar. El remate. Pasó muy cerca del palo izquierdo de Virianti. Se salvó el equipo. Sebrita. De las últimas del partido. Va de los Santos por derecha para Rionegro. La salida permanente del lateral del equipo Sebrita. De los Santos con la pelota. Entregó para la ubicación de José Falero. Va Falero. Otra vez para de los Santos. Vendrá un centro atrás para Marco Bassini. Solo. Puntazo de Arquero. Y venció a las manos del arquero de Tierra de Campeones para colocar el tercer gol del encuentro. Bien Falero otra vez. Quien hace la jugada a los pies de él. Tocó para de los Santos que se decolgó por derecha. El pase atrás. Y Marco Bassini con un puntazo inatajable. Muy fuerte. Venció al arquero de Tierra de Campeones. Descolocando el tercero de Rionegro. Y el tercero también de su cuenta personal para la victoria. Sebrita. Contundente. 3 a 0 en el estadio. Casto Martínez la guarda. Que le daba, como decíamos recién, el primer lugar en la llave. Un centro contra la última zona. Miren qué gol se pierde Falero acá. Pelea una pelota. Falero se cayó el hombre de Tierra de Campeones. Va solo. Era gol. Va a definir Falero. Contra el segundo palo del arquero. Pasó muy cerca del palo derecho. Es un gol increíble. El delantero, que reitero, tuvo pocos minutos. Pero muy buenos dentro de la cancha. Marco Bassini con la pelota. Y el final del partido en el estadio. Victoria contundente justa de Rionegro por 3 tantos contra 0. En el final de la tarde en el estadio. Casto Martínez la guarda. Señores, gracias como siempre por acompañarnos en este compacto. Que a ustedes les ofrece las mejores jugadas del fin de semana. Todos los goles de lo que ha pasado con los equipos maragatos. Y bueno, ya todos pensando en lo que va a ser la segunda fase del torneo. Quedan 32 equipos en la Copa. Y ahora viene el ida y vuelta. Parece que la Copa empieza en serio. Empieza la fase interesante del evento que organiza OFI. Que pasen muy bien. ¡Gracias! 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 shooting